Buenas tardes, hermano María Luisa. Para mí es un honor. Yo tengo una pregunta de la Biblia y es en Números 17, versículos 2 y 3. Dice, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara para cada casa de los padres. De todos los príncipes de ellos, doce varas conforme a la casa de sus padres. Y escribirás el nombre de cada uno sobre una vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y mi pregunta es, hermano María Luisa, cuando dice que escribirá el nombre en cada vara, ¿se refería a las doce apóstoles, a las doce tribus? Sí, a las doce tribus. A las doce tribus. Y esas varas estaban simbolizando el poder de Dios, la facultad que Dios le daba tanto a Moisés como a su pueblo de Israel, que estaba formando. Porque él estaba formando al pueblo de Israel y le estaba dando instrucciones a Moisés de cómo erigir, construir el tabernáculo del Señor. Y que era lo que el pueblo tenía que hacer de ahí en adelante para obedecer a Dios, les daba los mandamientos. Así que estas varas eran como ese poder, esa autoridad o ese rango que Dios le daba al pueblo, como un pueblo privilegiado, como un pueblo santo, exclusivo, único, entre todo el resto de naciones. Pero lógico que este pueblo físico-material nunca gozó las bendiciones de Dios, pero el espiritual sí. El espiritual y nosotros queremos estar incluidos en ese pueblo de Israel espiritual. Por lo tanto, hoy el Señor a todos nosotros, los que le amamos y los que de corazón estamos siguiendo al Señor, nos ha dado el Señor una vara, pero la vara es invisible, es espiritual. Y esa vara significa poder, autoridad, mando. Así que por eso cuando el Señor le dice a usted, imponga menos, o cuando Dios le dice a usted, háblele a una persona, testifíquele, testifíquele de mi palabra, de mi evangelio, enséñele, trabaje, trabaje el don de la profecía. Todo eso, ahí está la vara funcionando, la vara, el poder que Dios nos da está ahí, trabajando. Porque ese es el poder que el Señor nos da, y el rango también de que somos gente especial para Dios. Entonces, por eso dice que el pueblo del Señor es un pueblo santo especial, título que tenían en la antigüedad los físicos, pero que realmente no lo ganaron por desobedecer. Pero Cristo Jesús vino a rescatar y a formar su pueblo, Él, con la ayuda del Espíritu Santo. Y por eso nosotros hoy gozamos de esas bendiciones. Entonces, hoy Dios nos da los dones espirituales, nos da el Señor todo eso, y tenemos nuestra varita ahí. El diablo es el que sí conoce y ve quiénes somos, cómo somos. Por eso Él nos persigue con males, con enfermedades, con problemas, dificultades, lo que sea. Nos persigue porque quiere arrebatarnos la varita y esa vara es el poder que Dios nos da. Con ese poder somos felices, marchamos, oramos, le pedimos a Dios, Dios nos oye, nos cumple, nos bendice, nos sana, nos abre puertas. Oramos por la gente con imposición de manos, algunos se sanan, la mayoría reciben la bendición de Dios. Esto es lo que hace esa vara de ese poder, que eran estas varas, era el símbolo de las varas espirituales que Dios nos da a todos nosotros. Entonces, también el Señor a veces dice que nos ha puesto unas coronas. A veces el Señor nos dice que nos ha vestido de vestiduras blancas, que nos tiene sentados en un trono como si fuéramos reyes o reinas. Eso, todo eso, el Espíritu Santo nos habla y le muestra a muchas personas en visiones o en sueños. Y esa es la vida espiritual que Dios nos da a nosotros. Por eso es que nosotros experimentamos felicidad y paz. Nosotros somos felices, optimistas, pero es por eso, porque estamos espiritualmente gozando de muchas cosas que no las vemos, pero las sentimos. Y que Dios nos dice que estamos disfrutando de ello. Cuando dice, te he vestido con vestiduras de piedras preciosas. Entonces dice, con razón que sentía felicidad y alegría. Con razón, no, lo que el Señor hace, que alegría, que... Entonces a uno se le olvida todo lo demás, se le olvidan los problemas, se le olvida todo, porque uno está feliz disfrutando con ese Dios, con ese Espíritu ahí, el Señor en nosotros. Eso es lo que las experiencias de todo lo físico que aquí pasó con Moisés y el pueblo, que Dios hoy lo hace con nosotros, pero espiritualmente. Veamos la gloria a Dios por ello.